Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo un maquillaje inspirado en la bandera LGBT. ¿Tú quieres saber cómo es que voy realizando el maquillaje? Pues quédate que comentamos. Les traigo mis secas previamente realizadas, ahora voy a estar aplicando corrector en mis párpados y voy a estar ocupando este que es de Bisú y el tono es beige. Primero voy a estar limpiando el área de mi ceja. Comienzo a esparcir el corrector por todo mi párpado. El corrector lo llevo un poquito hacia afuera. Con lo que sobró en la brocha voy a estar limpiando la parte de arriba también. Con la esponjita estoy retirando el exceso de corrector. Paso con las sombras y voy a estar ocupando esta paletita que es de la marca Rol Cosmetics, se llama Too Much Drama. Voy a estar aplicando este tono rojo. Este tono rojo lo voy a estar aplicando desde aquí a pequeños toquecitos. Y subiendo poco a poco. Voy a sacudir el exceso de la brocha y voy a difuminar este tono. Voy a estar ocupando este quinteto que es de Bisú. Voy a estar aplicando el tono naranja. El tono naranja lo voy a estar aplicando aquí enseguidita del tono rojo. De igual manera a pequeños toquecitos. Voy a estar aplicando estos dos tonos entre sí. Voy a estar aplicando un poco más del tono naranja. Acudo el exceso de la brocha. Y comienzo a difuminar este tono. Ahora voy a estar aplicando el tono rosa. Voy a estar aplicando enseguidita del tono naranja. Y voy combinando estos dos tonos entre sí. Voy a sacudir el exceso de la brocha. Y comienzo a difuminar este tono. Aquí lo estoy haciendo a pequeños circulitos. Estaré aplicando el tono morado. El tono morado comienzo a aplicarlo desde aquí. Y a pequeños toquecitos. Aquí estoy aplicando más del tono morado. Comienzo a combinar estos dos tonos entre sí. Sacudo el exceso de la brocha. Comienzo a difuminar. Con la ayuda de un hisopo o un cotonete. Voy a estar limpiando toda esta parte de aquí con agua micelar. Una vez que ya limpie voy a estar regresando con cada uno de los tonos. Para que se vean más intensos. Primero con el tono rojo sacudo el exceso de la sombra. Y aplico a pequeños circulitos. Ahora con el tono naranja sacudo el exceso. Y aplico a pequeños circulitos. Ahora con el tono rosa sacudo el exceso. De igual manera. A pequeños circulitos. Y por último el tono morado. Sacudo el exceso. En lo único que sí tenemos que tener cuidado es el no sobrepasar ya el corte que realizamos. Voy a estar ocupando este corrector líquido que es de Bisú. El tono es 06 jengibre. Para realizar bien el corte. Voy a quitar el exceso de corrector. Voy a estar ocupando esta paleta que es de Beauty Creation. Es la de Alicia. Voy a estar aplicando el tono amarillo. El tono amarillo lo voy a estar aplicando aquí. Cerca de mi lágrima. Y un poquito más arriba de mi cuenca. Aquí estoy aplicando un poco más del mismo tono amarillo. Voy a estar aplicando este tono verde. Comienzo a aplicarlo a pequeños toquecitos. Aquí estoy regresando con el tono amarillo. Voy a estar aplicando el tono azul. Comienzo a aplicarlo aquí. Y comienzo a rellenar. Paso a delinear mis ojos y voy a estar ocupando este delineador que es de la marca Prosa 4 en 1. Voy a estar aplicando este delineador líquido que trae Glitter. Es de la marca Natural Girl. Ya limpié toda esta parte de aquí abajo. También ya ricé mis pestañas y apliqué máscara de pestañas. Estuve ocupando esta que es de la marca IM. Voy a pasar al área de mi rostro. Y como primer voy a estar aplicando este que es de la marca Bisú. Y como base de maquillaje voy a estar aplicando esta que es de Mary Kay. Es la Time White. Y mi tono es el Beige 180. Comienzo a difuminar la base a pequeños toquecitos. Y como siempre les digo sin olvidar haya de oídos y cuello porque también son partes muy importantes a la hora de maquillarnos. Chicas nada más se los digo esta base oxida un tono por eso es que compré un tono más claro. Paso a iluminar las partes altas de mi rostro y voy a estar ocupando este corrector líquido que es de Bisú. Y el tono es 0.6 cengibre. Aquí estoy difuminando el corrector a pequeños toquecitos. Este corrector de Bisú chicas me gusta mucho porque es muy muy fácil de trabajarlo. Miren. Voy a estar ocupando esta paletita que es de la marca Pure. Para sellar el corrector voy a estar aplicando este polvo. Para delinear mi línea de agua voy a estar ocupando este tinta line que es de Bisú y el tono es Fuchsia Neon. Regreso con el quinteto de Bisú y voy a estar aplicando el tono rosa. Este tono rosa lo voy a estar aplicando en pestañas inferiores. No estuve aplicando bastante polvo pero voy a estar retirando el exceso. Voy a estar realizando mis contornos. De igual manera voy a estar ocupando esta paletita y voy a aplicar esto. Voy a ir a aplicar esto. Voy a ir a aplicar esto. Voy a ir a aplicar esto. Voy a iluminar las partes altas de mi rostro y voy a estar ocupando este iluminador que es de la marca Bisú y el tono es Gémini. como rubor voy a estar aplicando este tono duraznito como labial voy a estar ocupando este que es de la marca Lure y el tono es Redis Brown chicas ya apliqué mis pestañas postizas ahora voy a estar ocupando este delineador líquido en tono amarillo y el de la marca Natural Cure chicas pues así queda el maquillaje terminado ok chicos y chicas espero que este maquillaje inspirado en la bandera LGBT les haya agradado porque se ve espectacular a mi me encantó como quedó chicas si ustedes no quieren aplicar los destellos también se va a ver bastante padre y de acuerdo al labial como siempre les digo esto ya es opcional ya depende de cada una de ustedes que tono es el que quieran aplicar y pues nada chicos y chicas eso sería todo ya saben si el video les gustó no olviden regalarme un like y obviamente compartir este video y suscribirse un comentario